Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al curso de cómo editar un video creativo y de calidad desde casa. El día de hoy hablaremos sobre las transiciones y cortes que le darán a tu video fluidez, cohesión y ritmo. ¡Acompáñanos! Ahora estamos en la ventana de montaje. Siempre recuerda en qué ventana estás. En la esquina superior izquierda está el panel multimedia. Aquí siempre estará todo nuestro material. Seleccionamos el primero, la entrevista. Esta va a ser la base y a partir de aquí haremos todos los cortes necesarios. Este programa maneja dos tipos de archivo, los de audio y los de video. Es fácil distinguirlos ya que los de video siempre llevan un color azul y están en un canal de video, mientras que los de audio son verdes y están abajo en el canal de audio. El primer corte que veremos es el corte directo. Esta es la transición más simple, donde el audio y el video terminan al mismo tiempo. Este tipo de corte es muy útil y se puede ocupar en casi todas las situaciones. Haremos una demostración de cómo lo usamos en nuestra entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy Lola Bolarín. Soy pintora y artista plástico. Como puedes notar, hay mucho tiempo entre un diálogo y el otro, así que haremos un corte directo seleccionando la última parte del audio donde queremos hacer el corte y seleccionando en dividir. Luego nos vamos a antes de que empiece el siguiente audio y volvemos a seleccionar dividir. Este clip que nos queda en medio podemos eliminarlo. Y ahora tenemos un corte directo. Hola, ¿qué tal? Soy Lola Bolarín. Soy pintora y artista plástico. Otra cosa a tomar en cuenta cuando hacemos un corte directo es el movimiento, que nos puede ayudar a que nuestro corte sea invisible. Otra cosa a tomar en cuenta es la dirección de movimiento de un objeto o un personaje que entra o sale de cuadro. Para dar la sensación de continuidad, debemos seguir la misma dirección de movimiento. Ahora hablaremos del corte L. El corte L es una transición en la cual cambia la imagen, pero se mantiene el audio del primer clip. Escuchemos un poco. Cada grupo viene definido por un color. El negro son cinco obras, al igual que el claro y el verde. Aquí me gustaría integrar un poco de las pinturas de la artista. Podríamos integrar una imagen, pero mantener la entrevista. Esta imagen me parece que es apropiada, así que es la que voy a seleccionar para integrar en nuestro video. La herramienta Solo Video va a permitir que puedas integrar otro clip sin que el audio interfiera. Una vez que lo tengas seleccionado, solo arrastralo a donde quieras posicionarlo. Y eso, cada grupo viene definido por un color. El negro son cinco obras, al igual que el claro y el verde. El corte J funciona como un complemento del corte L, ya que significa lo contrario. Aquí tendremos una imagen, sin embargo, el audio que escucharemos es de la imagen que continuará. Para hacer esto, agregaremos un segundo cuadro. Es importante que siempre ajustes la longitud y duración de tus clips. Como puedes ver, ahora tenemos una imagen que se sobrepone. El negro son cinco obras, al igual que el claro y el verde. Y luego regresamos a nuestra entrevista. Esto es un corte J. Otra transición que podemos utilizar en nuestro video es la disolvencia. Esta consiste en desvanecer gradualmente un plano dentro de otro. También puede ayudarnos a dar una sensación de paso del tiempo. Y nos puede ayudar a que nuestros cortes sean invisibles. En este caso, lo que haremos será arrastrar la imagen a la línea del tiempo y después aplicar el efecto. Para aplicar la disolvencia, tenemos que ir aquí, a Transiciones, y buscar Cross Dissolve. Está en la parte de hasta abajo. Podemos arrastrarlo y ponerlo entre nuestras dos tomas. Y así tendremos nuestra disolvencia. Por último, está el Fade o Fundido. De ellos, que se encuentren en ellos, que se envuelvan y que se reflejen. Nosotros decidimos usar esta parte del video como nuestro final. Así que en la ventana de Transiciones, arrastraremos el efecto de fundido no aditivo al final de este clip. Y así conseguiremos el efecto de fundido al final del video. Ahora sabes un poco más sobre Transiciones y Cortes. Te recordamos que no hay reglas al momento de ocupar estos recursos. En la siguiente cápsula hablaremos sobre el texto. Te enseñaremos cómo agregar títulos, créditos o cualquier texto que tu video necesite. También hablaremos brevemente sobre el sonido. Y te daremos algunos tips para que hagas una mezcla básica en la que integres sonidos, música y diálogos.